Hola, Luis Emilio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Buenas. ¿Cómo te encuentras? Atrapado en República Dominicana por ahora. Bueno, pronto estaremos aquí en presencia y conversaremos esto, porque te digo una cosa. Hemos hablado todos estos días y me agrada muchísimo que podamos hacerlo de esta manera y poder, digamos, transmitir más allá de lo que tú y yo podemos hablar, sino públicamente. No, yo la verdad es que te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad, sobre todo porque es una manera de comunicarlo, digamos, de una forma oficial y que quede en constancia de lo que hablamos y discutimos por el teléfono, que ya hemos tenido varias y largas instrucciones. Sobre eso quería proponerte cambiar un poco el formato, porque quiero introducir un tema que creo que te lo mencioné, que es hablar de democracia y COVID-19, que toca mucho de lo que tú también has venido planteándote, pero nos vamos a salir un poco de derecho. Vamos a ser ciudadanos preocupados por lo que estamos viendo, con una característica particular como ciudadanos, que como somos abogados, tenemos algunas lecturas que normalmente otra persona no tiene, y con que pasa esa lectura, probablemente nuestra preocupación aumente. Entonces, vamos a hablar, yo lo que quería era que conversáramos sobre ese fenómeno que estamos presenciando, lo que precede a este fenómeno, las circunstancias que estábamos observando y que generaron en su momento grandes discusiones, y posteriormente analizamos lo que el fenómeno puede estar produciendo y qué podemos mirar un poco hacia adelante, sin pretender ofrecer una respuesta porque nadie la tiene, pero pensar un poco qué cosas pueden ocurrir y qué puede haber hacia el futuro, qué vamos a ver hacia el futuro. Entonces, vamos a fijar un punto de partida para esta conversación. Y ese primer punto de partida tiene que ver además con cosas que tú has venido y escribiendo y diciendo en diferentes audios, conversado de diversas maneras. Es un trabajo que yo sé que te has dedicado muchísimo a este mensaje. Entonces, veamos, nosotros teníamos nuestra democracia, la idea de la democracia, afectada por los, digamos, atrapada por los movimientos populistas tanto derecha o izquierda. Todos ellos proponen diversas fórmulas que, como sabemos, terminan o culminan en formas autoritarias de diversos signos, pero formas autoritarias. Nosotros tenemos en Venezuela, precisamente, una clarísima expresión de eso, que ha producido una definitiva limitación de nuestra condición como seres humanos, una limitación definida y muy decidida de nuestros derechos, y lo que es peor, el socavamiento de todas las instituciones democráticas, tal como nosotros. De manera que sabemos que tenemos un fenómeno, que la democracia está atrapada por estos dos fenómenos populistas, pero está atrapada, como nosotros lo sabemos, porque la democracia no ha podido dar respuesta a alguno de los problemas de inclusión. Y para no estar, no conozcarnos en una posición excesivamente académica, pero sí para crear una referencia, yo quiero usar como punto de partida para lo que estoy diciendo, aquella expresión de todo lo que sostiene que la democracia es una suerte de funcionalismo, es decir, que la democracia confía tanto en sus instituciones que piensa que la sola existencia, o sea, los fenómenos democráticos, los procesos democráticos, se construyen sobre la idea de que la sola existencia de las instituciones democráticas es suficiente para que la democracia se sostenga, y ya la experiencia y lo que se ha ocurrido con los fenómenos populistas nos da una idea totalmente diferente. Estando de acuerdo con ese punto de partida, que era un fenómeno que estábamos discutiendo, ocurre esto, el COVID-19. Un fenómeno mundial, una pandemia, que ha generado algo de inmediato y que ha motivado, que tú hayas escrito bastantes reflexiones sobre los problemas del estado de excepción y cómo ha sido manejado. O sea, sí, obviamente, esto lo hacemos con una premisa inicial, el estado de excepción ha sido manejado mirando a la salud, fundamentalmente, pero ya es un problema universal, porque no solamente podemos identificar estados de excepción en regímenes totalitarios, autoritarios, como ocurre en Venezuela, por ejemplo, sino también lo vamos a ver en democracias, que no tienen esos problemas de autoritarismo y, sin embargo, están en estados de excepción. Es decir, podemos afirmar que el mundo entero está en un estado de excepción por la salud. Entonces, ¿qué cosas observa una filósofa que ahora vamos a mencionar, que se llama Donatella di César? Ella escribió un artículo que, digamos, contribuyó mucho a estas reflexiones que estoy haciendo y cuyo línea de información transmitirlo como parte, inclusive, de esto que estamos haciendo, para que la gente pueda leer ese artículo que ella ha escrito. estado de excepción. Y, en cierto sentido, a lo que ella apunta, como luego veremos cuando yo menciono algunas de las ideas que ella expresa, ella está planteándose que hay circunstancias que pueden producir un fenómeno. Es decir, por eso te decía, cuando, como estábamos comentando, cuando un estado autoritario propone este estado de excepción, puede estar aprovechando para ejercer un mayor control sobre la sociedad. Es justamente algo que tú has venido reclamando en los artículos que tú has escrito, porque en esos artículos tú señalas con angustia cómo se ha violado la Constitución, cómo no obedece a los procedimientos que normalmente no pueden... Consideración, aparte, que ellos nunca la van a respetar, o que ellos tienen una ideología que los lleva a ese tipo de enfrentamiento porque desprecian esas normas, sin lugar a dudas, nosotros aspiraríamos a que esas reglas, porque esos derechos, fueran respetados. Entonces, en este punto, quisiera escuchar tu opinión acerca de cómo, qué te parece a ti, o sea, también pareciera que yo estoy haciendo una entrevista ahora, lo que estamos diciendo. ¿Qué crees tú que sientes respecto a las posibilidades de que pueda convertirse, como ella dice, en un boomerang? Luego vamos a ver cuáles son las premisas que se utiliza para esa afirmación. ¿Por qué es que justifica el título? Bueno, date cuenta que ahora se volteó la tortilla, entonces yo soy ahorita el entrevistado, ¿no? No, siempre es el entrevistado. No, no, en efecto, mi parecer, mi idea de lo que está pasando aquí, de que pueda ser un boomerang, es que sí, sí puede ocurrir que luego de pensar de que sean los estados, que sean los gobiernos, de que sea quien manda, va a haber una conciencia general, también producto de que no sabemos, es ciencia cierta la información que recibimos, de que la sociedad civil y la persona individual haga lo que tenga que hacer por convicción propia. O es que acaso no estamos en nuestras casas, no porque nos lo diga un decreto de excepción o porque nos lo diga una organización, sino lo estamos haciendo por personal convicción. Eso es lo que yo creo por un lado. Muy bien, porque esa es precisamente la primera premisa que ya tiene en ese artículo, y te la voy a leer. Dice, los procedimientos democráticos están suspendidos. De manera que los ciudadanos, para resguardar su seguridad, aceptan medidas que limitan su libertad. Esa es una premisa que está en el artículo y que tú le infiernes. Y es lo que tú estás diciendo. Nosotros estamos aceptando la limitación de nuestras libertades por seguridad, porque entendemos que es la manera de evitar que enfermar. Pero es que ni siquiera yo lo veo en el sentido de que yo, en el caso mío personal, yo esté aceptando alguna orden, alguna instrucción que esté en un texto, porque esté en una caseta oficial, o porque quien venga, quien venga. Yo lo estoy haciendo por convicción personal. Exacto, pero piensa tú cuántas personas con una idea parecida lo están haciendo por convicción personal. O sea, están aceptando esas reglas. No obstante que limitan tus libertades, las aceptamos porque estamos convencidos que es la manera que vamos a estar protegidos. Fíjate, vas a ver cómo ella va tejiendo la idea y va agregando cosas que, para mí, me parece que son muy atinadas y verás cómo vas a llegar a conclusiones que más o menos están en un sentido deportivo que hemos discutido de alguna forma. Fíjate lo que dice. El miedo juega un papel político. Un papel político decisivo. Aumenta la xenofobia que impulsa a erigir barreras y nudos. Esta se junta con la exofobia, el miedo a lo que está afuera, que hace que la gente se quede en su propio nicho y la televisión se convierte en el medio por el que tú te enteras y estás al tanto de lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando. Fíjate que eso es así. Nosotros nos quedamos en la casa porque estamos también, tememos enfermarnos de coronavirus. Tenemos familiares que eventualmente nos pueden preocupar que se enfermen de coronavirus. Entonces, pero ¿cómo es nuestro medio de información estando en las condiciones en que estamos? Internet, la televisión, tratamos de enterarnos de qué está pasando para saber con certeza qué viene, qué nos espera. Porque todo al fin de cuentas es un incertidumbre. No sabemos cuándo esto va a terminar, ni en qué forma va a terminar, ni qué es lo que va a ocurrir. Entonces, veamos. El miedo se usa para gobernar y esto se nota más que en los gobiernos autoritarios. El soberanismo, especialmente anti-inmigrante, no es el viejo nacionalismo, es un fenómeno nuevo que aprovecha y explota el miedo del otro. Entonces, claro, desde la óptica totalitaria, que se explota el miedo y entonces obtienen un convencimiento o una reacción social que les conviene por el miedo, los gobiernos democráticos actúan también por el miedo y sin darse cuenta también están lanzando el miedo como un instrumento político. Y tú lo ves, por ejemplo, en los debates que están en Estados Unidos, que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos trata como de minimizar el problema, cosa que le ha sido muy criticada, hoy en día aceptó completamente y acepta que está en un grave problema. Pero los medios de comunicación más bien han alertado, han creado medios, se preocupan que están las cifras, presentan lo que pasa en los hospitales y por supuesto la gente reacciona frente a ese miedo y acepta. Y fíjate como poco a poco los Estados Unidos, para que yo quiera mencionar a los Estados Unidos, porque es un sitio donde este fenómeno se ve de problema de democracia, los Estados se han ido sumando a la orden de quedarse en la casa. Porque era como algo que era renuente, no todos lo aceptaban. Y poco a poco se han ido sumando en las medidas que las cifras de circunstancia del coronavirus han hecho que la población y los gobernantes o los gobernantes de cada Estado tomen la decisión de, bueno, parece que lo que más conviene es que nosotros no escudemos esa orden para evitar la propagación. O sea, hay un temor en la medida que las cifras crecen cada vez más. Luego, luego ella dice, pero hay una paradoja. Las pautas del Estado de excepción, fíjate que interesante, se rigen por lo que resulta, por lo que, ajá, por lo que resulta ser ingobernable el virus. Esto es interesante. Las pautas del Estado de excepción están vinculadas necesariamente al comportamiento del virus, pero el virus no lo gobierna nadie. El virus va a marcar pautas que van a hacer que se escapen de los planes que el propio gobierno puede tener o de la forma en que el gobierno mira el Estado de excepción. Fíjate, por eso es que ella titula esto con todo sentido el cúmero, porque las circunstancias mismas de la pandemia pueden producir que el Estado de excepción cambie en su naturaleza y cambie en las medidas que tienen que ser acordadas. Porque se requieran medidas de otro tipo. Y entonces, ¿qué es lo que ella observa que me parece muy interesante? Y hace esta frase que me gusta mucho. No queda sino recurrir a la tecnología. ¿Qué hablen los expertos? Y fíjate tú, esas son las referencias actuales de la sociedad. La gente acude a la televisión buscando la información que proveen los grandes técnicos y los grandes médicos. Y es lo que estamos haciendo todos. Porque tú, dentro de tu decisión, estás tratando de proteger tu salud. Y entonces, las referencias que tú quieres oír es la del médico amigo tuyo, los médicos expertos que aparecen en la televisión. Esa es la información que tú quieres recabar. Y fíjate tú que en tu argumento y en los argumentos que tú has escrito señala que indiscutiblemente desde el punto de vista médico las medidas son apropiadas. Que nos resulten antipáticas porque la está poniendo en práctica no quiere esto decir que no sean apropiados. Entonces, fíjate cómo la técnica gobierna, cómo el virus hace ingobernable porque la reacción de los ciudadanos no está vinculada a la efectividad de lo que el Estado quiere provocar con el Estado de excepción. Está vinculado al virus y a sus características que es la que produce consecuencias en la sociedad que hace que la gente reaccione y acepte vacarte determinadas medidas simplemente porque quiere preservarse y es un instinto natural. Entonces, ella coloca esta frase que me gusta mucho que tiene un sentido por supuesto filosófico y eso lo va a apreciar. El coronavirus se escapa, atraviesa, cruza las fronteras y se convierte en una metáfora de una crisis ingobernable, un colapso apocalíptico. Fíjate que interesante y es verdad el coronavirus avanza en el mundo y crea un apocalipsis crea una cantidad una situación ingobernable porque los Estados además van a responder o pueden responder frente al problema dependiendo de la capacidad que tengan su sistema hospitalario dependiendo de las estructuras de servicios públicos que ellos tengan. Entonces, tú has señalado en el caso con respecto al caso de Venezuela con la preocupación la circunstancia de que precisamente el sistema hospitalario no está preparado para una respuesta masiva si el problema del coronavirus en Venezuela aumenta en los niveles que se encuentra ahora. entonces fíjate tú que nace una cuestión un boomerang porque si fracasan y ocurre un desastre en Venezuela que Dios nos proteja entonces el régimen que ya se encuentra en una circunstancia precaria puede ser terrible lo que las consecuencias sobre su propia estabilidad puede producir una circunstancia de hecho. Mira, son temas de verdad que nos invitan a ahondar y te digo mi preocupación y te lanzo esa pelota a ti para que la desarrolles también es como esta situación de ingobernabilidad en el sentido de que no puedes gobernar a un virus puede ser utilizado Viste que la imagen es muy interesante ¿no? Es totalmente interesante porque incluso el virus ha minado o ha introducido a la propia estructura de los estados ¿en qué sentido? De que está minando está afectando a los estados en cuanto a su concepción que tenemos y por supuesto a la democracia y por supuesto van a ser utilizados por los propios regímenes por supuesto los populistas pero más aún aquellos de corte de corte digamos colectivista Donde fracase la democracia los populistas aparecerán Claro Eso no ocurre Por supuesto Es decir un nuevo y antes correcto para la democracia y es un duro de los temas Pero no solamente para la democracia para la concepción que tenemos de los estados Es más nos hacen pensar si de verdad es importante o si fuese necesario un estado grande pero vemos entonces como ambos grupos o ambas tendencias aquellos que abogan por un estado mucho más grande aquellos que lo abogan por uno mucho más pequeño van a agarrar herramientas de todo lo que está pasando para justificar su postura Bonita veremos cuando termine esta parte que vamos a hablar de algo que escribió el amigo Kissinger entonces vas a ver que apunta en el sentido de lo que acabas de decir precisamente entonces ella termina diciendo el estado de seguridad termina por ser un estado médico pastoral que garantiza la inmunización del ciudadano paciente que es de términos médicos derecho a la desinfección y la prohibición de hacinamiento no sabemos donde termina la ley y donde comienza la salud esa reflexión me pareció muy interesante porque es realmente lo que nosotros tenemos ahorita porque tú dices tú tienes un ordenamiento que aún en un estado democrático va a sufrir frente a la percepción de la necesidad de salud y las normas que tenemos pueden ser insuficientes o simplemente no pueden ser tomadas en cuenta para poder lograr los objetivos de protección de la sociedad lo que te cambia radicalmente como tú muy bien acabas de señalar es las características del estado cómo vamos a pensar el estado en el futuro qué cosa puede surgir de aquí qué consideración dentro de la propia sociedad de la manera que el coronavirus es un fenómeno que además es que nos agobia como nos agobia que es extremadamente interesante por las perspectivas que tiene que puede tener porque hay un factor que luego mencionaré que es muy importante para las consideraciones por las que queremos concluir y que además tú vas a tener una participación importante mientras lo que dice el amigo Kissinger hace un artículo donde dice la pandemia del coronavirus alterará el nuevo orden mundial ese es el título de su persona vete que se trata de dos personas que escriben colocando en el título la conclusión de lo que ellos quieren plantear la primera que es un boomerang el estado de excepción y este segundo dice que la pandemia del coronavirus alterará el nuevo orden mundial dice afirma Kissinger ningún país ni siquiera Estados Unidos puede un esfuerzo puramente nacional superar el virus abordar la necesidad del momento debe ser debe en última instancia combinarse con visión y programa de colaboración global lo estamos viendo Estados Unidos está recibiendo aviones de China y Rusia con ayuda de médica porque Estados Unidos ha tenido problemas para producir en la globalización que las ideas nacionalistas desconocen no se percatan de que la globalización puede generar este tipo de problemas o lo que es más importante urge a que los países tengan que proponerse de acuerdo entre sí porque esta pandemia la tienen que vencer en conjunto con la ayuda y colaboración de todos y no trabajando separadamente que esto es un detalle muy importante a partir de aquí el señor Kissinger hace estas 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 tres propuestas o estas tres cosas que dice que deben ocurrir la primera hay que esforzarse por sanar las heridas de la economía mundial ese es el tema económico porque estamos claros que con el mundo paralizado la economía está sufriendo estragos importantes lo cual va a ser un ingrediente muy importante a tener en cuenta cuando se analice el tema de lo que va a ocurrir después del COVID-19 con la economía o con la democracia que se encuentren en pobreza o que los ciudadanos estén afectados por las circunstancias económicas deben salvaguardarse los principios del orden mundial liberal que la pena debemos mantener la democracia como la entendemos especialmente aquella que está influida por la idea liberal por la idea liberal y en tercer lugar el desafío para los líderes es manejar la crisis mientras se construye el futuro el fracaso podría incendiar el mundo esta última afirmación que puede ser terrible en un gran sentido porque consideremos lo que puede ocurrir por ejemplo suponte que en los países donde hay gobiernos autocráticos el estado de excepción aún superada la crisis se puede convertir en algo permanente o simplemente oportunidad para continuar con el control vendría después una normalidad vigilada esa normalidad vigilada abre la puerta a una serie de preguntas es decir que se entiende por lo mejor y vigilada y que es lo que eso puede significar en segundo lugar si tú piensas en las democracias las democracias que se hayan impobrecidas entonces los estados tienen que preocupir y que plantearse qué respuestas tienen que dar porque si no los cantos de sirena de los populistas van a hacer eso a una población desasistida con problemas con problemas de acceso a las posibilidades porque no tienen trabajo la economía está en el suelo etc entonces fíjate que los países que pueden hacerlo como sabemos están tratando de sanar su economía colocando en ella una gran cantidad de dinero entonces tú tú en los Estados Unidos en el momento en que está un presidente que tiene una idea muy conservadora de la economía de los Estados Unidos que niegan como generalmente los republicanos toda intervención de Estado de la economía están en este momento poniendo en práctica una intervención a la economía gigantesca que comenzó primero con la ayuda a las grandes empresas pero que luego fue agregando ayuda a todos los norteamericanos un estado de bienestar que es necesario crear y desarrollar por las circunstancias del coronavirus y ahora están preocupados por las pequeñas empresas que en los Estados Unidos me impresionó la cifra son 30 millones de pequeñas empresas que tienen una calificación no me acuerdo si es 400 empleados para abajo ellos consideran pequeñas empresas pero 30 millones de empresas las que ellos esperan llegarle dinero para que mantenga los puestos de trabajo y puedan preservar así que la economía pueda arrancar después tenemos el fenómeno de Dinamarca que es un fenómeno muy particular porque Dinamarca escogió esta solución Dinamarca le dijo a sus empresarios ustedes cierran yo cargo con el 75% de sus novencias y el 25% lo mantienen ustedes la condición es que los sus empleados tienen que ir a la casa y se van a parar entonces fíjate tú que ese concepto es la economía la duermo pero el día en que la economía vuelva a arrancar regresan los trabajadores las empresas están intactas no han sufrido pérdidas simplemente comienzan a trabajar de nuevo eso se consideró dentro de las discusiones en Estados Unidos como un modelo lo que pasa en Estados Unidos eso no sé si es más practicable pero la concepción es muy interesante porque es una respuesta muy apropiada para el fenómeno y la marca puede ser un país que se encuentre en condiciones óptimas para recuperar la democracia y por ejemplo la democracia estará salvada puede decirse lo mismo más o menos Suecia que Oruega que tiene como sabemos ese fondo migrante entonces cada país en particular generará preguntas que habrá que hacerse y posibilidades que no nos imaginamos en este momento pero me gusta de lo que hemos lo que hemos analizado que tomando como punto de partida este artículo de la filosofa italiana que ella plantea unos presupuestos que son muy importantes para analizar todo este fenómeno es decir nuestra preocupación por el estado de excepción tiene una nueva característica que es qué efectos puede producir en la sociedad y qué consecuencias puede tener en el gobierno como hace un momento entonces en este punto qué te parece lo que qué opinas de lo que estamos hablando mira Emilio te comento algo me gusta cada vez que estás pensando no solamente que tengo que estar pensando sino que tú tú bien has hecho un seguimiento de todo lo que he leído y lo que me has enviado para leer toda esta semana ¿no? en efecto nos ponen unos retos muy grandes unos retos muy grandes me llama la atención poderosamente como por ejemplo pones el caso de Dinamarca pero a su vez pero a su vez no has mencionado por ejemplo el caso de Corea del Sur o no has puesto el consonado por ejemplo de Singapur eso te toca a ti tú eres el que puedes hablar de esos estados porque ahí hay unos ejemplos que son muy importantes que es el control social que es un tema que también tenemos que analizar paralelo al estado de excepción porque entonces tenemos el caso incluso de que mencionas expresamente el caso de que aquí muy cercanamente nos amenazan de una normalidad controlada cuando ya desde ese punto de vista es lo que se está hablando en el caso de Singapur que ha desarrollado una plataforma por un teléfono celular en la cual tú puedes saber si las personas con que estuviste hace 15 días 20 días pudo haber algún brote y cómo administrar tu forma de ser pero esa información no tiene por qué tenerla jamás en el estado exactamente y fíjate tú y eso es lo que quería llegar uno de los problemas de este estado de excepción y volvemos a esa primera premisa de ella el fenómeno hace ingobernable y hace que el estado para poder manejarlo tenga que recurrir a un estado a un estado democrático a la violación de la información de las personas y a su derecho de intimidad porque para poder saber o poder controlar la enfermedad requiere que acceder a estos datos entonces viene el problema de cómo los van a usar después porque eso va a quedar cómo evitar la tentación que luego quede como otra manifestación de control social y que sea utilizado ya no para el coronavirus sino para otros motivos distintos y ese es un tema porque ya en los Estados Unidos hablaron y dieron la noticia de que estaban haciendo como un control de jóvenes que habían estado en el Spring Break en las vacaciones y que los estaban siguiendo entonces el entrevistador del programa que estaba viendo preguntó inmediatamente bueno y no hay unos derechos comprometidos y entonces le digo bueno sí pero es una manera de controlar porque hay el temor de que esos jóvenes sean contaminados eso lo están haciendo democracia lo está haciendo también China que tiene como 200 millones como vimos en el artículo ese que comentamos del filósofo coreano Yu Han Chong disculpe si digo el nombre mal en el artículo de ese coreano precisamente se hace la noticia de China 200 millones de cámaras muchas de ellas con reconocimiento facial la verdad es que los tipos saben quién es el individuo y qué es lo que está haciendo ok el tema el tema es esto este es un momento en el cual hay que reafirmar los derechos y a lo mejor hay que pensar incluso el de los derechos individuales porque nos ponen a pensar cuál es el interés general y sí es el individuo pero incluso el individuo más allá de quien está pensando de sus propios derechos sino el individuo el individuo que tienes enfrente el individuo no yo yo más alguien más no como te lo quieren vender muchas líneas en el cual sea bueno es que aquí hay un individualismo y un egoísmo que nada más piensan en sí mismo no no tienes que pensar en ti mismo pero también en pensar en los mismos que son los otros para no caer en una colectivización abstracta sino que aquí nos protegemos todos porque todos somos individuos frente a quién yo de acuerdo ese es el problema de la ideología que ofrecen una idea colectiva que resulta ser totalmente abstracta y cuyas características nos conocemos cuando el Estado dice que es lo colectivo y lo usa para unos fines determinados porque no es una idea digamos como la que ocurrió en Corea volviendo al caso de Corea donde la gente muy disciplinadamente acató las órdenes en el Estado pero hay un detalle elegir inconsciencia al Estado lo mismo pasa en Singapur confían en el Estado y entienden que eso es para su bien no tienen sospecha entonces ¿cómo ocurre el cambio en esas sociedades como la nuestra y la otra? tenemos una sospecha de todo aquello que hace el Estado porque siente que nos miente porque siente que hay opacidad etc. entonces ¿qué pasa? que si esa confianza en el Estado es aprovechada para decir bueno lo que tú estás diciendo ahora vamos a tener una especie de colectividad abstracta ahora por fines colectivos vamos a mantener estos controles vamos a preservar esta data vamos a mantener esto aun cuando la propia sociedad no está enterada y entonces de repente tú te enteras de que tu vida está siendo explotada como ocurre en China como comenta el propio el filósofo Goyano en su artículo es decir ¿qué es lo que pasa en China? entonces la gente el gobierno sabe con quién habla qué es lo que habló cuáles son sus pensamientos etc. llega a tener una información demasiado grande de las tendencias de la persona y además él narra como muy simpático el sistema de puntos que pueden tener los ciudadanos en sus conductas y eso le va a determinar su acceso entonces fíjate tú no es una idea colectiva es una idea o sea estas ideologías terminan por apuntar al hombre directamente lo anula lo anula antes a lo manejar exacto suprimir a los individuos suprimir su esencia por supuesto mira por supuesto aquí hay muchísimo y date cuenta que la idea era hablar de democracia y coronavirus etc. pero absolutamente pero es que recuerda que entonces en estas sociedades por ejemplo en el caso de Singapur independientemente a la aproximación cultural vemos que el estado no se convierte en alguien que va gente que va a imponer una orden o alguna alguna disposición sino que no deja de ser el calificado para poder divulgar el conocimiento científico necesario y las personas están y debemos cumplir y debemos seguir esos lineamientos no porque sean impuestos sino porque son los que más se adecúan o los que digamos más depurados están para el conocimiento técnico específico claro y fíjate tú que son en las democracias donde ha habido esa transparencia donde hay el acceso a la información médica por el contrario en los regímenes autoritarios la información es controlada y solamente se da aquello que interesa al régimen o aquello que el régimen considera que es menos nocivo en sus intereses mientras que en los otros casos la discusión es totalmente abierta hay técnicos y técnicos que discuten entonces todo el mundo está escuchando una diversidad de opiniones que es fundamental para que la libertad exista entonces en medio de esta controversia o de estas circunstancias si algo tiene que ser asertivo es que los ciudadanos tengamos la certeza de que los caminos que se están recorriendo son los más apropiados y que son los caminos que nos pueden conducir a una solución y lo que es más importante evitar que podamos enfermarnos y por lo tanto sufrir consecuencias graves que pueden ser hasta la muerte con respecto a nosotros y con respecto a nuestros familiares de alguna manera de alguna manera pudiéramos decir y afirmar por supuesto la afectación directa es al ser humano que le da en su en su vía respiratoria pero es que es un virus también que entra y afecta o una digamos una una afectación a los a las instituciones a las instituciones sociales llámese familia reflexión sobre lo que yo vivía mira te ha gustado lo que totalmente lo único que está mal aquí es que bueno hemos tenido un par de interrupciones por internet eso se va a ver en el en el brinco de la de la de la grabación y con otros videos que también ha tenido brinco bueno nos ha pasado cada vez que llamamos por teléfono pero esos son los riesgos de tener de no tener democracia ¿no? Sí Sí exacto Mira Emilio no yo por supuesto estaba muy muy ansioso de que pudiéramos conversar estos 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 temas porque de verdad yo creo como te estaba diciendo que aquí lo que hay es que el virus afectó no solamente al cuerpo humano al ser humano en su capacidad digamos respiratoria que es la parte digamos del derecho a la salud y el derecho a la vida pero es que también visto gravemente afectado la manera como vemos instituciones como el Estado en su estructura como está la democracia y creo que es un momento en el cual la sociedad civil debe tomar un debe tomar partido y un protagonismo muy especial porque no podemos entender totalmente de acuerdo porque no podemos entender habrá quien vaya a pensar de que es algo totalmente aristocrático pero no es aristocrático para algo está el conocimiento científico para algo están las personas que te van a explicar cómo va a ser la distribución de la enfermedad de las personas que se unen etcétera y es a esas normas que no necesariamente son de orden jurídico a las que debemos obedecer si a nosotros nos dicen que tenemos que mantenernos a distancia de más de dos metros con aquellas personas que no conozcamos porque no sabemos que están infectadas o no a ellos hay que obedecer pero no porque nos los disponga un artículo o nos los disponga y nos los imponga una gaceta oficial o una autoridad y la posibilidad de hacer la transición médica nos convence que el camino apropiado del que estamos recorriendo y que no hay una solución de otra naturaleza yo creo que el trabajo que están haciendo y deben estar haciendo los químicos los biólogos los médicos en su contexto de sus estudios y sus investigaciones debe estar muy avanzado el nuestro más allá del jurídico que tú a veces me reclamas que yo trato de decir que todo es con con las leyes y con la Constitución No, yo no te reclamo que lo hagas lo que te digo es que a veces hay unas cosas que no las podemos ver con el derecho y es lo que he tratado un poco de que veamos esta conversación a veces los temas tenemos que manejarlo dentro de otras perspectivas donde el derecho es una referencia pero somos los ciudadanos los que estamos hablando y fíjate tú que tu conclusión es la apropiada la sociedad civil tiene que encontrar respuestas la sociedad civil tiene que participar decididamente en la en la en la en el ¿cómo se llama? en el camino del desarrollo de la propia sociedad en los modelos políticos que desea que se produzca eso es fundamental y es precisamente a lo que vamos entonces esa respuesta las va a tomar el derecho el derecho va a estar luego de todas esas cosas y va a recoger un ordenamiento van a modificarse una cantidad de cosas van a producirse reformas de la Constitución van a pasar a una cantidad de cosas que son adeseables para que la Constitución sea un reflejo objetivo de la sociedad que queremos y lo que pretendemos para que el Leviatán esté suficientemente amarrado para que no pueda construir nuestra vida sino que sea un medio para el desarrollo de la sociedad y esas son las claves y esas son justamente las reflexiones que vienen de acá porque la democracia es un medio donde la sociedad y la libertad tienen que prosperar y para que esto ocurra es un trabajo conjunto del Estado y la sociedad no podemos ya seguir permitiendo que sea el Estado el que tenga la respuesta es la sociedad que tiene que encontrar su propia respuesta sus propios caminos la Constitución de los ciudadanos es decisiva la libertad del hombre es precisamente la no dependencia si el hombre depende del Estado no es libre efectivamente no es cierto que sus derechos sean mejores porque el Estado le está proveyendo le está proveyendo de unas determinadas asistencias para la vida él es libre porque él las produce por sí mismo porque depende de él los resultados dependen de él la solución de los problemas no es solamente el Estado el Estado es un medio para crear las condiciones para que eso pase y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de todo esto al leviatán como dije nos quedamos otra vez bloqueados bueno no sé si me oyen si está grabando la conclusión ajá la conclusión la conclusión quiero que la digas tú que por supuesto no hay ninguna conclusión definitiva porque ahora es que estamos empezando con las reflexiones y bueno la conclusión la habíamos iniciado antes que es la responsabilidad de la sociedad civil y vamos a presentar a modo de conclusión es hay la posibilidad de que los de que el Estado de sección se convierta en algo que se revierta no solamente contra el régimen autoritario sino también puede serlo contra los regímenes democráticos tenemos claro que las circunstancias económicas pueden producir condiciones en las sociedades que pueden ser atractivos hacer atractivos los mensajes de las corrientes populistas pero también tenemos claro que pudiera ocurrir que las medidas económicas que se tomen uno y el impacto no sea tan grande eso todo está por verse y eso todo está es algo que no sabemos ni podemos predecir en este momento porque además esto es una crisis cuyo final no conocemos todavía ni sabemos todavía cuál es la magnitud que puede adquirir estamos simplemente envueltos en ella hay países que han avanzado mucho que parecen comenzar a ir hacia el final pero hay otros países que en cambio como sabemos no saben no está comenzando apenas el problema muchos de los países latinoamericanos pueden estar empezando a ver el problema y no sabemos hasta dónde llegan es terrible pues es una situación terrible y algo que es importante que tú señalaste que hay que ver con cuidado es ha habido con justificando que ha sido justificado necesidades para proteger la salud un control social de gran magnitud que ha hecho uso de tecnologías muy importantes para saber dónde están los ciudadanos o para controlar ciertas cosas de los ciudadanos pues siempre puede quedarnos el temor de que eso quede como algo que pueda ser usado en el futuro o que los políticos puedan tener atentas revisarlo hacia adelante dime no tú que prima estabas terminando tus conclusiones ay qué bueno va a quedar esto entonces mira ya que yo lo había dicho no sé si quedó grabada pero no te llegó a ti simplemente que y repito por tercera vez porque gracias a esta conexión malísima demasiado atrapallado pero bueno eso forma parte de mira que yo creo que la sociedad civil conformada por personas naturales los seres humanos tenemos dos grandes amenazas en este momento una la proveniente del virus como tal que nos afecta en nuestra salud en nuestra integridad física como tal y la otra la de los estados totalitarios que van a hacer uso y van a racionalizar su actuación con vistas a esta primera entonces la sociedad civil debe estar clara y digamos estar digamos preparados para enfrentar esta doble amenaza yo creo que más allá de los estudios técnicos propios de la medicina que se están haciendo se deben estar haciendo nosotros debemos prepararnos como sociedad para enfrentarnos a otros digamos escenarios cuando digo mucho más graves no son de que vamos a morir por producto de la enfermedad sino que van a venir otras situaciones mucho más peligrosas para el ser humano como tal digamos en el desarrollo que venga posterior sí exacto hay que aprender a navegar entre los peligros del coronavirus y los peligros de la tentación de la autoritaria o de la deriva autoritaria que también nos amenaza entonces las dos cosas que la sociedad civil tiene que manejarlas de alguna manera o tenemos que estar preparados para enfrentarnos así es así es bueno bueno Robert muchísimas gracias lamento pues que haya sido tan accidentada esta entrevista pero espero que quede algo útil para ti para tu trabajo y bueno ya te envié los links con la información para que tú lo puedas incorporar y la gente pueda compartir junto con esta entrevista pueda leer también las mismas cosas por cierto incluye un trabajo de la filósofa donde ella dice habla del proyecto europeo y la necesidad de que tiene que ser reformulado de manera que eso tiene pues sería casi objeto de otra de otra conversación sería interesante a partir de allí pero te lo dejo pues para no solamente para ti mismo sino para las personas que vean esta entrevista un gran abrazo chao cuida